Una radio con propósito, una radio con visión, una radio para todos. El Libertador 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para Viajar Lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Nuevamente con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador. Seguimos disfrutando del programa y en este bloque, por supuesto, para Viajar Lejos, como todos los martes, estamos saliendo a partir de las 9 de la mañana aquí por la 1210 AM. Y bueno, aquellos que nos ven por YouTube nos pueden ver a cualquier hora, ¿no? Siempre después de la columna que sale a través de la radio, enseguida subimos el contenido a la web para que puedan compartirlo y también escucharlo, volver para atrás, revisar, hacer preguntas en los comentarios. Si quieren que tratemos a algún autor, si hicimos algún dato mal, también pueden corregirlo ahí y ponerlo debajo en los comentarios. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y ahí nos van a encontrar entonces y van a poder ver el contenido y otras columnas que hemos hecho anteriormente. Si querés comunicarte con nosotros y querés mandar un mensaje, como dije recién, aclarar algo, lo podés hacer al 091-991210. 091-991210 a través de Telegram y también a través de WhatsApp. Más 598 si estás en el exterior. Pero como siempre digo, esta columna no la hago yo. Yo no soy de que hago esta columna. Es María García Marichal que nos está acompañando. Gracias por estar, María. No, gracias a vos por esta invitación que a mí me encanta. Ella se ríe, pero es verdad, la columna la hace ella. La hacemos los dos, la hacemos los dos. Bueno y audiencia, un saludo y por supuesto, todos los envíos que quieran hacer de comentarios, de correcciones, más que bienvenidos, más que bienvenidos. No somos infalibles. Ah, no, lógicamente. Hay datos que a veces uno recoge que capaz no son totalmente correctos y está bueno saberlo. O incluso que enriquezcan con cosas que de pronto nosotros desconocemos. Por supuesto, por supuesto. Y no somos celosos de cosas. Si hay algún enlace y ustedes encontraron alguna otra columna, algún otro lado, que está bueno, pónganlo ahí, pónganlo que nosotros compartimos todo. Felices, felices de compartir. Totalmente. Bueno, ¿con qué vamos hoy? Hoy nos vamos a ir a España. A España. Y vamos a hablar de un escritor que vivió a fines del siglo XIX y hasta bien entrado al siglo XX, porque vivió 90 y tantos años, que se llamaba José Martínez Ruiz. Conocido como... Azorín. Azorín. Fuente de inspiración para esta escritora, que todavía está en Ciernas y estará en Ciernas hasta el día en que se vaya. Pero una maravilla, una maravilla de escritor Azorín. Muy poco conocido a nivel de lo que es, sobre todo, la literatura más... ¿Cómo puedo explicarte? No es un famoso dentro de la literatura del siglo XIX, principios del siglo XX, más allá de que formó parte de una generación muy importante. Pero es un escritor finísimo, de una delicadeza excepcional. ¿Vamos a conocerlo un poco más? Vamos a conocerlo. Muy bien. José Martínez Ruiz nació en Monóvar, perdón, Monóvar, Monóvar, se dice así, Alicante, el 8 de junio de 1873 y falleció el 2 de marzo de 1967 en Madrid, España. Españolísimo. Era hijo de Isidro Martínez y María Luisa Ruiz. Fue uno de los más representativos exponentes de la generación del 98 en España. Un día estamos hablando de la generación del 98 para hincarle bien el diente porque fue una generación de gigantes, dentro de los literatos, de los filósofos, de los pensadores. En un principio, José Martínez Ruiz compartió con los anarquistas de su época sus ideas, las ideas anarquistas, y marcaron su obra literaria porque buscaba cambiar la vida de las personas que conocía y de los pueblos que iba conociendo. Notas sociales de 1896, Pecuchet, el demagogo de 1898, son obras de denuncia justamente de esas situaciones críticas de la población más pobre de la España del interior. Responden a esta etapa anarquista de José Martínez Ruiz. Recorrió por un largo tiempo y con muchísima atención la meseta castellana. O sea, hizo un viaje muy largo por Castilla-La Mancha, por toda el área de la meseta castellana, el centro de la España, el corazón español, para ver cómo vivía la gente, para conocer los paisajes, pero para conocer además el paisaje humano. Y fue ahí cuando hizo su obra de denuncia. Es decir, que buscó la forma de representar en su obra lo bello, pero además la tristeza y la desazón de esa gente que mal vivía y que mal moría. La situación de la mayor parte de la población campesina española de esa época, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, era de miseria prácticamente. Tanto Azorín, o sea José Martínez Ruiz Azorín, como Ramiro de Maestu y Pío Baroja, de quien hablaremos en su momento, eran admiradores de Nietzsche. Y por lo tanto sus ideas eran revolucionarias. Es la época floreciente del anarquismo además, ¿verdad? Se licenció en Derecho nuestro queridísimo Azorín y comenzó un trabajo de colaboración en la prensa. Tomó el seudónimo Azorín por primera vez en uno de sus artículos de prensa y después escribió siempre con ese seudónimo, incluyendo sus obras literarias. Sus trabajos aparecían muy frecuentemente en la prensa escrita porque eran muy valiosos para los lectores. Claro, nos pasa a todos a medida que vamos transcurriendo nuestra vida, ¿no? Las ideas que abrazó en su momento con tanta felicidad, luego lo desilusionaron profundamente. Vio que el anarquismo no era lo que él pretendía. Ese idealismo propio del joven fue decantando y desilusionándolo. Entonces cambió por completo su forma de pensar con el correr del tiempo. El doble discurso de mucha de la gente con la que él trabajaba lo decepcionó. Él era un hombre muy transparente. Su primera trilogía de narrativa fue integrada por La Voluntad, de 1902, Antonio Azorín, de allí toma justamente su seudónimo, de 1903, y Las confesiones de un pequeño filósofo, que es un libro precioso, de 1904. Confesiones de un pequeño filósofo. Se las recomiendo. Muy bien. En estas tres obras se puede ya observar la profunda reflexión de un hombre muy sensible, muy perceptivo, muy observador. Era un observador exquisito, Azorín. En este punto de su creación literaria se puede apreciar además del observador minucioso al hombre muy comprometido con la gente de su pueblo. Es tan minucioso al observar que describe hasta los mínimos detalles. Es de un esteticismo finísimo. Destaca la forma de describir. De allí que sea una fuente de inspiración para esta humilde escritora. A mí me encanta describir. Y él es un brillante descriptor, Azorín. Es un cambio estético fundamental en la literatura española del siglo XIX, porque no era así esta literatura. La literatura que la hace es de una fineza, de una riqueza en el léxico. Tiene un vocabulario tan amplio y tan exquisito, pero además es tan agudo observador de las cosas, de las personas, de los paisajes, que lo hacen realmente incomparable a Azorín. Él habla de lo sustantivo de la vida. Es decir, lo importante. Lo importante no es aquello que es grandioso, que es grandilocuente. Lo importante es lo pequeño. Creo que fue José Ortega y Gasset que dijo que le importaba lo atómico a Azorín. Es que realmente habla de cosas chiquititas. Describe un animal hasta con ternura. A vos te inspira tanta ternura cuando describe un animal, cuando describe una planta, cuando describe una persona, el comportamiento de alguien. Es realmente minucioso hasta el extremo. Lo que no significa que sea recargado es de un esteticismo muy elevado y además de un vocabulario amplio. Es tan amplio el lenguaje que tienes que usar el diccionario muchas veces. Porque además hay algunos conceptos, por ejemplo, algunas palabras, que son propias del uso en el siglo XIX y principios del siglo XX, que, por ejemplo, después cayeron en desuso. Es amplísimo lo que hace Azorín. José Ortega y Gasset justamente afirma que lo decisivo de Azorín no está en los grandes hombres, los magnos acontecimientos, las ruidosas pasiones, sino en lo minúsculo y lo atómico. No estaba mal. No me había equivocado. La descripción exquisita de este escritor despierta la atención del lector. La emoción. Eso lo digo yo con humildad porque soy profesora de geografía. Pero, por ejemplo, los paisajes los describe de una manera que para un profesor de geografía es maravilloso. Porque te das cuenta en la descripción que podés hilar fino y saber en qué lugar está, qué tipo de clima tiene, cuál es la estación del año, el tiempo atmosférico, la forma en que la gente trabaja. Porque habla de las tierras cultivadas, las tierras en barbecho. Es magnífico. Magnífico. Era un obsesivo del tiempo, ¿sabés? El tiempo, el devenir del tiempo. Que el tiempo fuera lineal o no, lo obsesionaba a Azorín. Y eso se observa en su obra. Se observa, por ejemplo, como los relojes, el tiempo cronológico está presente en todas las descripciones que hace y en todos los textos de este grandioso escritor. Lo mismo tenía una especial sensibilidad ante los clásicos. Es decir, los clásicos grecolatinos eran para él fundamentales fuentes de inspiración. En la obra de Azorín destacan los pueblos, que se los recomiendo a pie juntillas, de 1905. Es un libro maravilloso. Castilla, de 1912. Bellísimo también. Clásicos y modernos. Lo leí hace muchos años. Voy a ver si lo refloto. Al margen de los clásicos, de 1915. Ese no lo leí. Y Una hora de España, de 1924. Tal vez la más destacada, y esta, por favor, léanla. Está en todas las plataformas gratuitas. Pueden leerla en la computadora, en el teléfono. Ir a un lugar donde tengan Wi-Fi gratuito. La ruta de Don Quijote, de 1905. Yo voy a volver a leerla. La leí dos veces, pero voy a volver a leerla. Cuando él recorrió Castilla-La Mancha, toda la región de Castilla-La Mancha, que abarca, bueno, Castilla-La Vieja, Castilla-La Nueva, La Mancha, etc., toda la meseta castellana, trató de reproducir la ruta de Don Quijote. Y escribió la ruta, justamente, de Don Quijote, de 1905. Que es un libro de una brillantez académica y de una belleza en cuanto a la sensibilidad, admirable. ¿Qué buscaba? ¿Buscar los paisajes de lo que fue, donde estaba orientada la historia? Sí. Él quiso, antes que nada, sentir lo que sintió Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, ya lo hemos trabajado. Sí. Fue un hombre que, además, murió en la pobreza absoluta, como que nunca se realizaron sus sueños. Pero todo lo que recorrió el Quijote, todo lo que recorrió Don Quijote de La Mancha, lo había recorrido Miguel de Cervantes. Lo que busca hacer, y aquí no me remito solamente a las palabras de Azorín, me remito a lo que yo siento cuando leo Azorín. Él quiso sentir lo que habría sentido el personaje, Don Quijote de La Mancha, al recorrer esos lugares que no habían cambiado tanto a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, no habían cambiado tanto, y al mismo tiempo saber lo que sentía Cervantes. Porque no hace una descripción solamente del paisaje, ¿no? No. Justamente. Y eso que vos decís, quiero acá aclararlo, Carlos, porque es fundamental. No solamente va al paisaje físico, a lo que es, por ejemplo, el relieve, los ríos, que lo hace de una manera magnífica, como un pintor. Él va al pueblo, a la gente, a las personas, a cómo viven, cómo trabajan, cómo crían a sus animales, cómo se comunican entre ellos, cómo viajan. Entonces, estamos hablando de un hombre que pudo empaparse de la vida de su pueblo en un momento tan trascendente como era aquel. Que era un momento de reunificación de países, era un momento todavía de muchísimos conflictos, de emigración. Pero recorrer la ruta de Don Quijote para sentir lo que sintió Don Quijote de la Mancha y a su vez Cervantes es realmente un trabajo que no es poco, ¿eh? Y lo recorrió todo. Ya. Con mucho tiempo. Y sí. Y denunció. Con mucha investigación, entonces. Mucho, mucho. Además, buscaba investigar... Aparte, con esa faceta de periodista... Bueno, muy bien. Eso que vos decís es fundamental. El periodista está permanentemente surgiendo en los escritos, ¿sabés? Porque más allá de la maravilla de descripción y de lo maravilloso de su lenguaje, su academicismo, porque es un académico, estamos hablando de una persona que estaba licenciado en Derecho pero que utilizaba el lenguaje en toda su maravillosa amplitud, podríamos decir, en su exuberancia, él fue a la gente. Él fue a hablar con las personas. E incluso notás en los diálogos, por ejemplo, que tiene con las personas cómo hablaba la gente de la época, las cosas que sentían, lo que pensaban. Y el periodista tuvo mucho que ver. Muy interesante. Un gigante eso. ¿Ni puedo leerte un fragmento? Por supuesto. Sí, no, dejate con las ganas. Ah, no. Yo te digo que tengo en el Kindle tengo la ruta de Don Quijote porque quiero volver a leerla pero Los Pueblos y este fragmento que voy a leerles es justamente de Los Pueblos es una verdadera maravilla. Muy bien. Voy a leerles un fragmentito del capítulo 7. Azorín, Los Pueblos. Yo creo que le debo contar al lector punto por punto, sin omisiones, sin efectos, sin lirismos, todo cuanto hago y todo cuanto veo. A las 6, esta mañana, allá en Narga Masilla ha llegado a la puerta de mi posada Miguel con su carrillo. Era esta una hora en que la insignia ciudad manchega aún estaba medio dormida. Pero yo amo esta hora, fuerte, clara, fresca, fecunda, en que el cielo está transparente, en que el aire es diáfano, en que parece que hay en la atmósfera una alegría, una voluptuosidad, una fortaleza que no existe en las restantes horas diurnas. Miguel, le he dicho yo, ¿vamos a marchar? Vamos a marchar cuando usted quiera, me ha dicho Miguel. Y yo he subido en el diminuto y destartalado carro. La jaca, una burrita, una mulita, la jaca, una jaquita microscópica, ha comenzado a trotar vivaracha y nerviosa. Y ya afuera del pueblo, la llanura ancha, la llanura inmensa, la llanura infinita, la llanura desesperante, se ha extendido ante nuestra vista. En el fondo, allá en la línea remota del horizonte, aparecía una pincelada larga, azul, de un azul claro, tenue, suave. Acá y allá, refugiendo al sol, destacaban las paredes blancas, nítidas, de las casas diseminadas en la campiña. El camino, estrecho, amarillento, se perdía ante nosotros y de una banda y de otra, a derecha, a izquierda, partían centenares y centenares de surcos, rectos, interminables, simétricos. Miguel, he dicho yo, ¿qué montes son esos que se ven en el fondo? Esos montes, me contesta Miguel, son los montes de Villarrubia. La jaca corre, desesperada, impetuosa, las anchurosas piezas se suceden iguales, monótonas, todo el campo es un llano uniforme, gris, sin un alto sano, sin la más suave ondulación. Ya han quedado atrás, durante un momento, las asas sembradas, en que el trigo temprano o el alcacel comienzan a verdear sobre los surcos. Ahora, todo el campo que abarca nuestra vista es una extensión gris, negruzca, desolada. Esto, me dice Miguel, es liego. Un año se hace la barbechera y otro se siembra. Liego vale tanto como eriazo. Perdón. Un año las tierras son sembradas, otro año se dejan sin labrar, otro año se labran y es lo que lleva el nombre de barbecho, otro año se vuelven a sembrar. Así una tercera parte de la tierra en esta extensión inmensa de la mancha es solo utilizada. Yo extiendo la vista por esta llanura monótona. No hay ni un árbol en toda ella. No hay en toda ella ni una sombra. Atrechos, cercanos unas veces y distantes otras, aparecen en medio de los anchurosos bancales sembradizos diminutos pináculos de piedras. Son los majanos. De lejos, cuando la vista los columbra allá en la línea remota del horizonte, el ánimo desesperanzado, hasteado, exasperado, cree divisar un pueblo. Más el tiempo va pasando. Unos bancales se suceden a otros y lo que juzgábamos poblado se va cambiando, cambiando en estos pináculos de cantos grises desde los cuales inmóvil, misterioso, irónico, tal vez un cuclillo, uno de estos innumerables cuclillos de la mancha, nos mira con sus anchos igual dos ojos. El cuclillo es un pajarito. Sí, sí. Imaginate lo que debe ser viajar con Azorín. La descripción, a ver, si alguno entendió, la llanura era grande. Pero claro, cuatro o cinco formas de decir la llanura. Espectacular. La forma de usar el lenguaje de Azorín es magnífica. Es una forma hasta de enriquecer nuestro lenguaje leer Azorín. Creo que sí. Waldo es verde. Los anchos ojos Waldo del cuclillo del pajarito son verdes. Y bueno, y así describe cada pueblo, cada lugar. Esto se hace monótono, no tan monótono que cansa hasta, no se cansa hasta andar en el carrito con la murita, porque es grande la llanura, la mancha. Ellos hablan de que tienen nueve meses de invierno y tres de infierno. O sea, que hay nueve meses de un calor espantoso debido a la gran cantidad de roca y nueve meses de invierno, digo, de frío y el sol los tres meses de verano son así, quemantes. Bueno, y todo esto lo plantea en pueblos Azorín, nuestro gran Azorín. Muy, pero muy interesante. Prometo que la próxima vamos a ser autores de América Latina. Bueno, ya está, la cita ya está pronta entonces para la próxima vamos a seguir con autores latinoamericanos. Una brasileña y un peruano, ¿qué te parece? Bueno, ya casi, ya lo tiene cocinado prácticamente. Ya está cocinadito, casi casi, le falta un poquito. Está en el fuego ahí. Más o menos. Bueno, los talleres literarios, dejamos la información en pantalla también. por favor, están nuestros teléfonos allí, el Facebook de Sandra del Río, entren por favor, van a encontrarse además con cosas muy lindas. Sandra es una grande con el uso de su Facebook porque además presenta trabajos espectaculares no solo suyos sino de todos nosotros, los escritores que trabajamos con eso. Bueno, les saludo para Sandra que bueno, en algún momento tenemos que invitarla también para que venga a ser parte también. sí, por favor, ahora que se aproxima además el Día del Patrimonio. Bueno, podemos hacer algo, por supuesto que sí. Bueno, yo te lo dejo ahí picando y luego después dice tú eres el que hace y deshace, yo después vengo y hago lo que tú me digas. Sí, yo después la llamo y me dice ¡Uy! A esa hora. No digas esas cosas. No, no. Yo no lo dejo. Es verdad, es verdad. Me encanta, me encanta estar aquí. Un saludo muy grande, audiencia. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!